Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el mundo del entretenimiento turco, las estrellas Eslatúrcolu y Alil Ibrahim Seyan han sido una pareja inseparable tanto en pantalla como fuera de ella. Su química en la popular serie, Emanet, los ha convertido en favoritos de los fans, pero recientemente, una pelea en la calle entre la pareja ha dejado perplejos a muchos seguidores y ha desatado una oleada de especulaciones en los medios y las redes sociales. En este artículo, exploramos el misterio detrás de la pelea de Eslatúrcolu y Alil, desentrañando las causas y las implicaciones de este sorprendente incidente. El incidente ocurrió una tarde soleada en una concurrida calle de Estambul, donde Eslatúrcolu y Alil Ibrahim Seyan fueron vistos discutiendo acaloradamente en público. Testigos presenciales describieron la escena como intensa y emocional, con gestos exaltados y palabras elevadas entre la pareja. La pelea atrajo la atención de transeúntes y curiosos, así como de los medios de comunicación, que capturaron imágenes del enfrentamiento. La pelea entre Esla y Alil causó revuelo entre los seguidores de la pareja, quienes expresaron su sorpresa y preocupación por el incidente. Muchos se preguntaban qué podría haber causado tal disputa entre dos personas que parecían inseparables en pantalla y fuera de ella. Los medios de comunicación también se hicieron eco del incidente, especulando sobre las posibles razones detrás de la pelea y buscando detalles sobre la relación de la pareja. Para comprender verdaderamente el misterio detrás de la pelea de Esla y Alil, es necesario examinar más de cerca los eventos que llevaron al enfrentamiento y explorar las posibles causas detrás de este incidente aparentemente inesperado. Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyan han sido una pareja muy querida en la televisión turca, con su actuación en la serie Emanet, ganándoles el corazón de muchos espectadores. Fuera de la pantalla, su relación ha sido objeto de constante atención y especulación por parte de los medios y los fans, con numerosas fotos y videos que documentan su cercanía y afecto mutuo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.